¡Oh, México! ¡Hello, hello! ¡México, América Latina! Gracias, Andreita, muchas gracias aquí por la parte tecnológica, que siempre soy fatal con esto. No hay que saber mucho de tecnología, ¿eh? Tenemos un equipazo lleno de profesionales. Las dos veces que me ha tocado últimamente la llamada de inspiración, mis amigos, ha sido dos veces muy especiales. La primera fue cuando mi mami se hizo ciudadana americana, se hizo ciudadana americana, y ahora me toca el día del cumpleaños de mi mamá. Hoy es el día del cumpleaños de mi mami. Hoy, 5 de agosto, estaba mirando, y bueno, pues nuestra amiga Laura Muñoz, que siempre nos apoya con todo esto de la organización de las llamadas, y siempre nos está ahí ayudando, recordándonos las llamadas. Y hoy miro, digo, ¡guau, es cumpleaños mi mamá! Y ayer estábamos platicando con mi mami. Gracias, gracias a todos. ¡Guau, tomame el tiempo aquí! Es que no veo bien, porque ya son 45 años, aunque no se note. Pero bueno, saludos a todos, saludos a todos, hay que ir por allá por Facebook también. ¡Qué gusto, qué gusto saludarlos! ¡Qué placer! ¡Qué placer! Ana María por Facebook, Joana por Facebook, Ángela, Teresa, Montezuma, Carla Chávez, pero por acá, por aquí... ¡Oh, esto está rapidísimo! Rafael, saludos Ignacio Ruiz, saludos María Ema Pérez. ¡Feliz cumpleaños a tu mami! ¡Saludos desde Ecuador! ¡Gracias, Merli Barrios! ¡Muchas gracias! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Felicidades! ¡Toni! ¡Garbiñe! ¡Bueno, saludos a todos! ¡Laos Úñiga! ¡Cani! ¡Desde Ávila, España! ¡Guau! ¡Saludos desde Barcelona, España! ¡Olé, tía! ¡Olé, tía! ¡Sonia! ¡Saludos a todos por allá! ¡Nuestros hermanos Jordi, Lidia, Oscar! ¡A todo el equipo por allá! ¡Felicidades a tu mami! ¡Y dice Javi! ¡Bueno, muchas gracias Sara! ¡Luli! ¡Es un día muy especial para mí! ¡Margarita! ¡Ana! ¡Bueno, grandiosa Andrea! ¡Saludos desde Bolivia! ¡Saludos Andrea! ¡Toledo, España! ¡Ana! ¡Ana Celia! ¡Saludos, my friend Luis Cisneros! ¡Saludos desde Cancún! ¡Panamá! ¡Guau! ¡Toda América Latina! ¡Barcelona! ¡Óscar! ¡Óscar! ¡Oh! ¡Javi! ¡Bien! ¡Saludos a todos! ¡Y por allá! ¡Jesús Edwin! ¡Por allá por Facebook! ¡Bien! ¡Óscar! ¡Bivian! ¡Yes! ¡Por Facebook! ¡Pablo y Rivo Ávila! ¡Oye! ¡Saludos hermanos! ¡Grandes maestros también! ¡Inspiración! ¡Blanca Cervantes! ¡Amiga! ¡Hermana! ¡David Morales! ¡Estamos conectados! ¡Estamos conectados! ¡Feliz cumple! ¡Dice Carmen Morales! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Carla Hernández! Jesús, muchas gracias, muchas gracias a todos. Les mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo a todos, dondequiera que se encuentren. Por cierto, hoy a las 3 hay tips de éxito, suces tips. A las 3 de la tarde, hora de México, no pueden perderse eso. 3 de la tarde, antes que se me olvide, con nuestra amiga maestra también, Rivo Ávila, que tanto, tanto me ha inspirado. Al igual que tantos y tantos maestros que se sienten aquí todos los días y que me inspiran todos, todos los días. De verdad que me da mucho gusto estar en el mejor equipo de liderazgo, porque aprendo mucho, me inspira mucho y vamos a echar para adelante, señores, que la misión es grande. Ahora yo estaba precisamente hablando con mi mami y me estaba recordando esto, mis amigos, cómo uno puede salirse de un país y cómo puede romper esas barreras del terror que tan difícil y tanto miedo dan. Y entonces mi mamá me dijo, pues dile, dile, dile la mentoría a la que te impactó cuando tú tenías muy poquitos años allá en Cuba. Y yo no había leído ni un libro, no había leído ni un libro de crecimiento personal, yo no había leído absolutamente nada, pero mi mami me dio una mentoría a mis amigos que se las voy a compartir el día de hoy en honor a mi madre, porque fue mi primera mentora. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere ver la mentoría? ¿Quién quiere escuchar la mentoría que había a mi madre? Que fue la mentoría que me hizo salir de Cuba, la mentoría que me hizo romper la barrera del terror, romper todo el miedo. Y la mentoría que me hizo incluso que aunque no supiese nada de esto, yo iba para adelante, iba para adelante, iba para adelante. Cada vez que yo estaba a punto de rajarme, recuerdo que era Zafiro, yo tenía que facturar como, ya saben, como un facturo, un Zafiro. Y yo estaba facturando como 500 puntos al mes, yo estaba muy deprimido, estaba muy bajoneado. Era un águila desplumada, hay un audio por ahí en mi canal de YouTube que se llama así, un águila desplumada. Ese audio lo hice con el corazón. Y cada vez que yo me acordaba de mi madre, yo decía, no, 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 tienes que ir para adelante. ¿Quién quiere escuchar la mentoría de mi madre? Esto te va a servir. ¿Sabes qué? Dice, bueno, ok. Mira, yo tengo el original aquí. Le voy a comentar un poco de lo que pasó con mi mamá, que hoy es su cumpleaños. Este título que ustedes ven acá es Licenciado en Educación Especialidad Veterinaria. Este título. Pero yo me pasé, imagínate, me pasé cuatro años primero. En Cuba se llama Técnico Medio, que es como una prepa en México. Licenciado en Veterinaria después de cuatro años. Es decir, que primero yo me pasé cuatro años de Cebeti estudiando Veterinaria. Licenciado. Yo era maestro en Veterinaria. Y después había que hacer la universidad, porque imagínate, tu papá es ingeniero aerónomo, tu mamá física, mi hermana es ingeniero aerónomo. Y yo me iba a quedar, no, por Dios, ibas a ser el niño de la casa que no estudiaba. Y bueno, hay que hacer la universidad. Termino la universidad de Licenciado en Educación Veterinaria. Licenciado en Educación Especialidad Veterinaria. Y yo tenía que enseñarle a los alumnos cómo castrar un cerdo. Tenía que, pero de esas cosas que tú sales de la universidad con mucho conocimiento a nivel consciente, muchos libros de farmacología, de patología, de la reproducción, de esto, lo otro, mucho, mucho, mucho conocimiento, pero yo no sabía castrar un cerdo. La verdad era que yo no sabía castrar un cerdo. Y yo era el licenciado, según era yo el médico. Y estaba muy frustrado porque los guajiros, los campesinos, castraban los cerdos. Y cada vez que yo iba ahí a donde estaban los cerdos, los campesinos castraban los cerdos. Y los alumnos veían a los campesinos que estaban castrando los cerdos de manera excelente. Y yo llego a mi casa, muy bajoneado, a Ajaway Grande, un pueblo de campo, ya sabes. Y le dije, enana, estoy muy bajoneado, estoy muy mal, me siento mal, me siento muy frustrado. Yo estudié nueve años veterinario y resulta que los campesinos que nunca han estudiado nada, castran los cerdos mejor que yo. Más bien, los castran, yo no lo sé, capan bien los puerquitos. Y me dijo, Hanoi, me miró a los ojos y me dijo, ¿cómo tú crees que tú vas a aprender a capar un puerco si no capas al primero? ¿Cómo tú crees que vas a aprender a capar un cerdo si tú no capas al primero? ¿Cápalo? Mis amigos, claro, escondidos los alumnos. Y se quedó la mentoría de mi vida. La mentoría de mi vida es, cortando huevo, se aprende a capar. Cortando huevo, se aprende a capar. Se quedó la mentoría de mi vida. A partir de ahí, toda mi vida ha sido así. Imagínate, cuando empecé a capar el primero, cuando fui, la incisión era así, mira, era así, mira. Aquel puerco empezó a tener temblorina, agarró fiebre. Yo estaba súper nervioso, estaba, claro, escondidos los alumnos. Cuando estaba en receso, yo iba y castraba, decía, tengo que caparlo, tengo que caparlo, tengo que caparlo, joder. Tengo que caparlo, tengo que caparlo, tengo que caparlo, joder. Tengo que caparlo, tengo que caparlo. Pero de esas cosas que tú dices, ¿contacto o no contacto? ¿Le digo o no le digo? ¿Invito o no invito? ¿Es que le doy o no le doy? De esas cosas que tú hago la presentación o no hago la presentación. Pero, ¿sabes qué? Capé al puerco. Aquel puerco tomó fiebre. Le metí una inyección, le metí una inyección y la aguja se quedó intramuscular en el puerco ahí. Aquel puerco, 10 días poniendo el antibiótico, por poco se muere el puerco, mis amigos. ¿Sabes qué? Yo decía, o yo lo capo o lo mato. Pero de que lo capo, lo capo. Al 21 puerco, ya yo era un experto capando puerco, mis amigos. Es increíble. Cuando llevé 21 puerco, yo era un experto capando puerco. Ya era un experto. Inconscientemente decía, venga, próximo, próximo, venga, próximo, venga. Y era un puerquito chiquitito, no era una gran cosa. O sea, y te das cuenta que decía, Dios mío, pero ¿cómo yo le tuve tanto miedo a esto? O sea, nueve años estudiando, mucha teoría, pero nada de práctica. ¿Qué es esto, mis amigos? No sabes contactar. Acuérdate de mi madre, hoy es su cumpleaños. Se llama Mari Sordía, si le quieres mandar un mensaje. Es más, te voy a poner ahí cómo se llama, por si acaso. Ella no es muy amante a las redes, pero de momento se conecta. Se llama así, mira, Mari Sordía. Es un día muy especial para mí, porque esta es la mentoría de mi vida. ¿Sabes una cosa? Yo tenía miles de dólares por cobrar. Y los cobré a los seis meses de esta empresa, creada esta empresa. ¿Sabes por qué? Porque yo no sabía hacer una transferencia. Me confundía con el Pay Wallet, no sé qué. Y el maestro Carlos Gutiérrez un día se sentó conmigo aquí en Zoom y me dedicó dos horas para hacer transferencias y yo aprender a hacer transferencias. Tenían miles de dólares por cobrar y no los cobré los primeros seis meses. Las primeras comisiones me las empezó a enseñar mi hermana Carla Marín. Yo no sabía encender una computadora. Carmen Beltrán. Creo que las primeras historias en Instagram fue Daniel Camero, mi hermano. Carla Marín, mi hermano César Muñoz. Betito. No sabía, pero bueno. Era una historia para que ustedes sepan de que todo en la vida es mi madre. Me ha acordado siempre mi madre. Cortando huevos se aprende a escapar. Yo no sé, pero aprendo. Es que tengo buena... La buena actitud es la clave, mis amigos. Yo no sabía nada de computadora, yo no sabía nada, pero yo tenía una cosa. Era buena actitud. Yo sabía que tenía que invitar, ¿cómo? Cortando huevos se aprende a escapar. Claro que tenía miedo a dar presentaciones. Claro que cortando huevos se aprende a escapar. Y así yo decía, Janoi, ¿pero cómo te vas a ir para México? Dios mío, tú no sabes ni qué cosa es una tarjeta de crédito. Y cada vez que tenía miedo, cortando huevos se aprende a escapar. Cortando huevos se aprende a escapar. Mi madre fue mi primera mentora. Hoy es su cumpleaños, cumple 69 años. Estoy muy feliz. Bien, y los sueños se hacen realidad. Ahora mira, mi madre ya es ciudadana americana. Mi hermana es ciudadana americana. Están en Estados Unidos. Ya no estamos en el campo. Estamos felices, mis amigos. Entonces, al final, los sueños se hacen realidad. Gracias, gracias a todos en el chat. Pero bueno, quería compartir esto. Ahora mira, la importancia... Ya sabemos que esta es la mentoría buena, ¿no? La de mi mami. Pero ahora, ¿qué tengo que decirte en este sentido de... Digamos, de la importancia de agendar reuniones. Es vital. Te voy a explicar por qué. Como es una llamada corta, quiero enfocarme en cada presentación en algo pequeño. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido que pueda. Pero mi enfoque, recuerden, el enfoque, ustedes siempre lo checan con su línea ascendente. Pero el enfoque en cada... Es mover mil puntos. Esto puede ser con un first class. O puede ser con dos business. Ejemplo. No sé si se escribe así, pero... Perdón. No se inmediate. Otra cosa es, en cada agendar... Cuando yo agendo, por ejemplo, la reunión, estoy buscando... Yo estoy buscando el próximo lanzamiento. Esto es bien importante. ¿Quién es la próxima palomita de maíz? Para ir de casa en casa. En este caso, de Zoom en Zoom. Y otra cosa que me enfoco. Yo estoy buscando el próximo... Líder. Business. Gracias, Benjamín. Gracias. Próximo líder en el cual yo me voy a duplicar. ¿Sí? Esto es bien importante. Yo estoy buscando el próximo líder con el cual yo me voy a duplicar. Les voy a poner un ejemplo. Como es una llamada corta. Por ejemplo. Aquí estoy yo. Y tengo a Juan. Juan. ¿Cuánto quieres para que valga la pena? Primero, ¿qué fue lo que más te gustó? Todo esto ya le asocio, ¿no? Juan. Para que este negocio valga la pena en tus tiempos libres. ¿Cuánto tú quieres ganar? Dice Juan. Yo quiero ganar 10 mil dólares. Ahora. Las expectativas mías tienen que ser correctas. Porque si no, yo quedo como un mentiroso. Juan. ¿Alguna vez te han pagado 10 mil dólares? No. ¿Cuánto es lo máximo que te han pagado? Dos mil dólares. Ok. Entonces, yo creo una expectativa correcta con Juan. Porque si no, yo quedo como mentiroso después. Juan. Una pregunta. Si yo te ayudo. Mira, Juan. Yo trabajo con una persona que sea enseñable. Que esté ambicioso. Que sea muy ambicioso. Y que esté enseñable. Y que esté dispuesto a hacer cambios. Si yo te ayudo junto con mi mentor. Trabajamos mano a mano por estos dos mil dólares. ¿Tú te comprometes a trabajar todos los lunes de este mes? Claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que a veces, dice Juan. Yo quiero ganar dos mil dólares. Y tú dices. Ay. Juan. Si yo no he ganado ni doscientos dólares. Y Juan. ¿Sabes qué? Respira. Algo que se llama. Inseguridad en ti. Esto es fatal. Nunca caigas en eso. Él tiene que verte seguro. Juan tiene que verte seguro. Porque cuando Juan dice. Quiero dos mil dólares. Tú dices. Pues si yo no he ganado ni doscientos dólares. Y entonces él respira inseguridad en el líder. Esto es fatal. Esto es fatal. Y te lo digo. Yo estaba en cero. Cuando yo comencé. Estábamos en cero. Pregúntale a mi hermana Carla Marín. Que comenzamos ahí en Pachuca. Mira. En cero. Pero ¿sabes qué? Yo tenía la mentalidad. De que ya yo era millonario. Aquí está la clave. Porque Juan respira. Si tú eres seguro. O si tú eres inseguro. Entonces. ¿Tú quieres dos mil dólares? Perfecto Juan. Juan. ¿Te comprometes a trabajar todos los lunes? ¿Juntos? ¿Aquí? A las seis de la tarde. ¿Cómo bien quedamos? Sí. Pero ya yo estoy buscando la profundidad con María. Rápido. Menos de 48 horas. Y te voy a explicar por qué. Si yo duplico. Y yo. Esta es una de las importancias de agendar reuniones. Fíjate. Rápido. Menos de 48 horas. ¿Por qué? Porque si yo no duplico a Juan. Juan se va a la ferretería. ¿Sabes cuál es la ferretería? Mi mamá. Estuvo. Mi tía. Estuvo. Mi primo. Estuvo. 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 Y a Juan. Me lo rajan. Por eso. Lo más importante son las pequeñas victorias. cómo se logran las pequeñas victorias con el próximo duplicando a Juan porque además ya Juan no se me raja, si yo duplico a Juan, mis amigos, es que mira le voy a decir la verdad por experiencia propia no fue real para mí esta profesión hasta que yo no tuve mi primer hijito, hasta que yo no vi mi primer chequecito aquí no creí en esto yo no tengo otra filosofía que el señor Holton Box, pero yo no conocía al señor Holton Box, hoy entro a esta gran empresa sin saber el nombre porque ya conozco la filosofía, conozco sus valores, conozco todo lo profesional que es pero recuerda, yo venía de Cuba entonces, ¿qué tienes que hacer después? A María le dice a Juan, Juan, vamos a trabajar con Ruth a María le pones a Ruth a Ruth, a Mario Mario Esther y vas buscando rápido la profundidad y vas agendando reuniones y acuérdate el enfoque mil puntos de volumen estoy buscando el próximo lanzamiento quien es la próxima palomita de maíz que salta y estoy buscando el próximo líder con el cual me voy a duplicar ahora cuando pasa todo esto hay una cosa que se llama aquí cerillo para empezar cerillo es de abajo para arriba y ¿sabes qué? Juan ya tiene algo que perder por tanto Juan no se va a la ferretería ya no se va estuvo cuando entonces la prima dice ah sí mamá estuvo ah tía estuvo oh prima estuvo tuvo 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 Juan dice ok todos fueron ferretería pero ya yo estoy viendo dinero ya yo estoy viendo que hay resultado entonces esto es como la vida y a lo mejor tú dices aquí estás tú bueno pero es que dos tres cuatro cinco seis siete mis amigos del quinto al séptimo nivel vas a encontrarte las primeras piedras preciosas aquí están los zafiros aquí están los ruiz aquí están los esmeraldas si tú agendas bien cada reunión y te estoy hablando para abajo porque no hay mucho tiempo y aquí están los diamantes a partir de aquí pero hay que escarbar y tú me dices oye pero yo soy primer nivel ¿por qué tú dices eso? bueno pero tú serás el séptimo nivel de alguien más entonces esto es como la vida tienes que ir agendando reuniones hasta que encuentres las piedras preciosas escarbando es escarbar en el primer plan o puedes encontrarte en el plan número mil pero lo que no puedes dejar es escarbar y recuerda que cortando huevos se aprende a escapar cortando huevos se aprende a escapar las personas que dan presentación siempre ganan tres veces más que el que no da presentación si tú eres una persona que no estás dando presentación déjame decirte esto eres parte de la empresa tú serás dueño de negocio cuando comiences a escapar el primer puerco cuando tú comienzas a escapar el primer puerco me escribes y me dices ya capé al primero ya di mi primera presentación ¿qué implica esto? contacto sacocitas doy presentación contacto sacocitas doy presentación contacto sacocitas doy presentación eso en veterinaria ¿sabes qué implica? ¿sabes qué implica en veterinaria? capo el primero capo el segundo capo el tercero capo el cuarto capo el quinto capo 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 y yo no sabía que la mentoría de mi madre me iba a servir para llegar a donde estamos y solamente del principio porque no se puede vivir de experiencias pasadas así que la felicidad está en el futuro ya se me acabó el tiempo porque esto es bien cortito pero eso es muy importante los quiero mucho nos vamos nos vemos los quiero los adoro les compro un toro y bueno mucha mucha felicidad es a todos los que siguen porque eso es bien importante a todos los que siguen a todos los que tienen tenacidad mental nunca desgaste mental siempre siempre acuérdate tenacidad mental pase lo que pase cuesta lo que cueste suceda lo que suceda te digan lo que te digan y te lleven lo que te lleven te cueste un día o te cueste una década toma acción y tú verás que algún día algún día un día normal y un día común el éxito te va a sorprender y tú vas a decir wow ¿dónde estaba toda esta abundancia que no la había visto durante dos años? porque acuérdate todo lo que tú siembras cosechas heces no se cosecha en la misma estación pero si siempre cosechas bye bye los quiero mucho mucho éxito gracias a todos por la felicitación de mi mami vamos a tomar acción bye bye se acabó el tiempo chao bye